Me encuentro mal, por favor llevadme a un bar, yo no me encuentro nada bien, llevadme a mí también. Sed de un lugar donde hacen una poción, que da fuerza al espíritu, enaltece al corazón. ¡Vamos, cabrones! Venga cabrones, tranquilos, con los aguantados de venta, hasta que no salga el sol, de aquí no se mueve ni yo. De tu maeta taparon, de bebelas, te reventaron, y si le echáis sin maquina, voy a retirar la niña al montón. Siento frío, siento gente, 115, 120. Al amanecer, solo hay que cumplir una ley, no despertar al prójimo y dejar de roncar bien. Si piensas que tu vida nunca ha ido bien, y quieres conocer a Emilio, Richard y Flores también. Carlos, Carlos, Guancalao. Venga cabrones, tranquilos, con los aguantados de venta, hasta que no salga el sol, de aquí no se mueve ni yo. De tu maeta taparon, de bebelas, te reventaron, y si le echáis sin maquina, voy a retirar la niña al montón. Venga cabrones, venidos, con los aguantados de venta, hasta que no salga el sol, de aquí no se mueve ni yo. De tu maeta taparon, de bebelas, te reventaron, y si le echáis sin maquina, voy a retirar la niña al montón. Te duele la cabeza, intento traspatar, a la de esa casera, vente, volviendo a sentar. ¡Carlo! ¡Te he dicho que por qué se han cambiado! ¡Vuélcalo! Venga cabrones, venidos, con los aguantados de venta, hasta que no salga el sol, de aquí no se mueve ni yo. De tu maeta taparon, de bebelas, te reventaron, y si le echáis sin maquina, voy a retirar la niña al montón. ¡Vamos! 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 La vida es así, a mí me toca vivir Vino a visitarme a la sombra de un recuerdo Fue una figura que vestía de negro Quiso preguntarme, ¿quieres subir al cielo? Le dije que no, ahora quiero vivir Sabes que este juego solo es cuestión de suerte La vida es así, tal vez te toque a ti A veces se ganan y otras se pierden La vida es así, a mí me toca vivir En la noche oscura sentí mi propio llanto Vi alguien que quería llevarme a su lado Entre las tinieblas tu sueño tan profundo Supe distinguir los mensajes del mundo Hoy de nuevo quiero comenzar a vivir Hace tanto tiempo que perdí mi rumbo La vida va cambiando como las estaciones Y ahora en este mundo me toca vivir Sabes que este juego solo es cuestión de suerte La vida es así, a mí me toca vivir La vida es así, a mí me toca vivir Navidad es así, Navidad es así, a mí me toca vivir. 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 Navidad es así, para gustavos. Navidad es así, a mí me toca vivir. Oiga mi compadre Yo ya no soporto Esta triste vida Sin esa mujer Ya se me hace tarde Por volver a verla Pa' ver si con suerte Pa' ver si con suerte Me vuelve a querer Me duele el alma Pensar en ella Saber que nunca Nunca devolver Oiga mi compadre Y ahora que me muera Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Así tiene que ser Oiga mi compadre 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Y al tiempo Gracias por ver el video 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 So you got to make a good impression on out there in Radioland Okay? Are y'all ready? No Cuando llegas yo Nos vemos el lunes Y antes de perder la cabeza Y cuando llegas yo Consigo consigo una locura de blues Y cuando llegas yo consigo una locura de blues Y cuando llegas yo 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 Gracias por ver el video 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 En tu cara 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Do you know You know who me 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 You know who me